Yo creo que uno de los objetivos de vida como artista es súper importante en ese sentido. Ya es un gran impulso para mi carrera como pintor, sobre todo. Ese cuadro, la imagen la saqué el año 2013, una marcha por la educación gratuita. Entonces, ese cuadro lo vengo haciendo así, tratando de hacer siete años. Y, vale, llegó el concurso y fue como, ahora lo hago de nuevo y ya, calzó. Yo creo que es un paso súper importante porque es reconocer un trabajo ya de harto tiempo. Yo creo que ya llevaba como un año, un año y medio ya en este trabajo. Entonces, lo empecé antes de la tesis y después la tesis lo seguí y ahora salí de la U también y sigo trabajando en eso. Entonces, son varios fragmentos que son como parte de una instalación que también se contienen como unidades. El concurso nacional de arte joven ocupa un lugar muy importante en la actividad cultural de nuestra casa de estudio. Cada año convocamos a los artistas jóvenes de todo el país y tenemos una enorme respuesta. Nos debemos a ellos. Hacemos un tremendo esfuerzo por estar a la altura del desafío que significa mantener este concurso ya por más de cuatro décadas. Por eso, hemos seguido adelante y por eso, a pesar de los momentos difíciles que pasamos, seguimos hasta el final con el concurso. Por eso, me parece importante también en este momento dar las gracias a quienes han apoyado el concurso, a todos nuestros funcionarios de la Dirección de Extensión y Comunicaciones que desde abril, mayo trabajan para que lleguemos a este momento. Y quiero, en este momento en particular, hacer especial mención al rector Aldo Valle, para quien es su último concurso de arte joven y quien ha sido un pilar fundamental en esta más de una década que hemos estado en la rectoría para que este concurso esté al nivel que se encuentra hoy día. El concurso de arte joven, que esta vez corresponde ya a la 41ª versión, es un modo en que la universidad quiere estar con los jóvenes, con la juventud. Y eso equivale también a decir que esa es la forma en que la universidad quiere estar con el futuro. Ser parte, ser también entonces señal de la capacidad que siempre hay en los pueblos, en las sociedades, de imaginar, de pensar y de proponerse. Formas, cambios, rupturas, el sentido, los significados. Y en ese sentido, entonces, la universidad quiere, de esta manera, contribuir al desarrollo de la cultura como universidad pública. De modo que siempre agradecemos la participación de todos, ciertamente distinguimos a algunos. Se hace sobre la base de un jurado independiente y nos gratifica luego ver cómo ese esfuerzo de la universidad se traduce en obras de gran talento e imaginación.